Dios le bendiga a usted que escucha acontecer profético. Vemos a nivel mundial la política de hoy que se hablan de un equilibrio del terror. Y esto es una gran mentira. Ellos dicen que consiste este equilibrio que en el occidente y en el occidente se tienen aproximadamente más de 100.000 bombas atómicas para garantizar la paz. Pero esto no es cierto. Hoy día vivimos en los países de esta tierra como en la cumbre de un volcán que en cada momento puede producir una erupción de sus ardientes masas de lava. Por eso Jesús dijo, refiriéndose a estos días que estamos viviendo hoy, en Lucas 21.26, desfalleciéndolo hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Vemos el día de hoy a la humanidad invadiendo cada vez más frecuentemente por un miedo al futuro. Por eso es que hay tanta gente en depresión, deprimida. A nivel mundial, comenzando en niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. Pero eso se está viendo a nivel mundial, la depresión. Y es porque la gente ha entrado al terror, más ahora con el COVID-19. Esto no es fácil lo que se está pasando. Hay una razón por qué tener miedo. Sin embargo, se tiene miedo por todo. Hay miedo por todos los lugares. Hay miedo hasta el futuro de la vida. ¿Cuál va a ser mi futuro? Dicen la gente. Tienen miedo a los accidentes automovilísticos. Tienen miedo al infarto cardíaco. Tienen miedo al cáncer, a tantas enfermedades, a la guerra atómica. Todas estas son realidades que pueden llevar a una persona a que piense en el miedo. Pero la causa del miedo es la ausencia, la ausencia de la presencia de Dios, del temor de Dios. Por eso es que hay miedo. La Biblia nos dice bien claro que la mayor parte de la humanidad no teme a Dios. En vez de temer a Dios, tiene miedo a todas las demás cosas. Y la Biblia nos dice así en Josué 1.9 Mira que te mando, que te fuerces y seas valiente. ¿Qué es lo opuesto del miedo? Valor. No temas que el opuesto del miedo también, otro sinónimo, temor. Ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Si usted vive en el occidente, o vive en el oriente, o vive en el norte, en el sur, ahí está Dios con usted. Quítese ese miedo en el nombre de Jesús. Un ejemplo claro le voy a dar en este momento donde dice en Génesis 3.10. Dice que de hecho hay muchas cosas que nos infunden temor y con razón. Pero una de las causas del miedo es la relación del pecado, la relación corrupta para con el hombre y el Dios viviente. ¿Por qué? ¿Por qué ese miedo? Porque la Biblia nos relata que Adán, el primer hombre que vivía en perfecta paz con Dios, conoció el miedo. Era una palabra para él desconocida. Sin embargo, dice que el pecado, cuando entró en él, el miedo lo invadió en su vida. Y en Génesis 3.10 dice así, escuchemos como dijo Dios, como dijo Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Génesis 3.10. Este es el problema, este es la raíz, la raíz de todo pecado, la raíz del pecado y la falta de la relación con Dios. Fue destruida y por esto tiene consciente e inconscientemente miedo el hombre al futuro. En el nombre de Jesús, amén y amén.